Llegó el momento de escuchar lo mejor de la salsa, solo música perfectamente seleccionada. La Mejor FM presenta Salsa y Algo Más, con Alejandro Suárez, por La Mejor FM 97.7. Salsa y Algo Más. Para Loma. Salsa y Algo Más, con Alejandro Suárez, por La Mejor FM. Nueva luna se ha posado en una noche silente, hoy mi amor lo has aceptado como un niño al ofrecer. La guitarra y el milguero, las estrellas y hasta el cielo, fueron ellos los testigos del amor que yo te di. Cuando sale el sol radiante, necesito al mismo instante que tu cuerpo se aproxime. Que estés muy cerca de mí, solo basta con un beso, para hacer de nuestro lecho un volcán. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más, por La Mejor FM. Una boca que me exige que la bese sin parar. Hay un cuello que se muere porque va aquí un poco más, en la mesa un par de velas, y en el cielo luna llena, será casualidad, una señal. Un botón de tu camisa que se quiere suicidar. Voy bajando por tu ombligo con instinto criminal. Y mis manos buscan más allá. Tu piel se deja conquistar. La noche está al caer. Más salsa, más música. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más. Yo tengo un cañaveral, tengo una banda de yuna. Y los pollos del central, dicen que yo soy de azúcar. Y los pollos del central, dicen que yo soy de azúcar. Todo es barato, con la madrugada. Los vuelos se quedan y los malos se van. Con esa mercolta también la mandan. Los vuelos se quedan y los malos se van. No te vengas dando brocha, porque yo no creo en guau. No te vengas dando brocha, porque yo no creo en guau. Salsa y Algo Más. Con Alejandro Suárez. Por la Mejor FM. No te vengas. Te agita y te enreda, pecadora Después que te abraza, te devora No se puede querer a la caína No se puede creer en la caína Tú crees que la tienes controlada Continuamos con más de Salsa y Algo Más Con Alejandro Suárez Por la Mejor FM 97.7 Dime si llegué a tiempo para la rumba Pues traigo aquí un cantar para el pen Y también traigo un saco de alegría Para que sentiré todo aquel que no lo esté Que suene el quinto clave timbre con la bombadora Pues tengo ganas de bailar y echar un pie Tan solo quiero que cuando yo cante baile Y que bailen todos con la punta del pie Bailen con la punta del pie José, con la punta del pie Baila lo rico María Con la punta del pie Bailen con la punta del pie José, con la punta del pie No me digas que tú no fuiste a la rumba Si yo te avisé Bailen con la punta del pie José, con la punta del pie Con la punta del pie Salsa y Algo Más Con Alejandro Suárez Por la Mejor FM Llevo la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Llevo la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Ahí todos están bien contentos Porque le viene a tocar Un grupo de bandiditos De la escuela musical Llevo la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Llevo la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Ahora tú bella como todo el mundo Contento se ha puesto ya Tirampando bailadores Porque vamos a gozar Alejandro Suárez En salsa y algo más Por la Mejor FM Yo soy como el roble Palo de fuerza infernal Existo el azote De la cruel tempestad Pero no puedo aceptar Ese absurdo y tonto criterio Que no existe sentimiento Que haga un hombre llorar ¿A quién vamos a engañar? Dejémonos de esos cuentos Clavado llevo en el pecho Más salsa Más música Alejandro Suárez En salsa Hay algo más Te recuerdo en la mañana Muy temprano al despertar Cuando el café Cuando el café me sabe amargo Y se me ha quemado el pan Prepararme el desayuno Eso nunca yo aprendí Es por eso hay tantas cosas Que yo siempre pienso en ti Te recuerdo cuando salgo De la casa a trabajar Cuando tocan en la radio Una canción sentimental Te recuerdo por las tardes A la hora de almorzar Cuando tu plato predilecto Alguien lo quiere ordenar Te recuerdo cuando escucho El teléfono sonar Porque pienso que eres tú Y que quieres regresar Vuelve a mí Alejandro Suárez En salsa y algo más Por la mejor FM No puedo cambiar mi esencia Puedo mejorar mis flaquezas Si quieres camina conmigo Quisiera amarte hasta el infinito No puedo bajarte la luna Si puedo llevarte hacia ella No puedo bajarte una estrella Si puedo tratarte como a una de ellas Mi vida Te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo Y si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llegue al fin la noche Darte las gracias porque estás aquí No puedo cambiar mis costumbres Puedo mejorar mi rutina No puedo evitar si hace frío Pero sé que puedo servirte de abrigo No puedo entregar Más salsa Más música Alejandro Suárez En salsa y algo más Me quieres a tu modo sin entrega Sin los afectos que de ti percibo Y a veces me parece que quisiera Alejarte de mí Y no estar conmigo Jamás mi voz Mis artes Mis artes Mis canciones Pero eso nada más Tan solo eso Si no sientes Ardientes Emociones Cuando yo te acaricio Con mis besos Sí Pero no No que no Tú dices que me quieres Pero no Que no Que no Tú dices que me quieres Pero no Que no Que no Porque tu amor me hiere Sí Pero no Que no Que no Tú dices que me quieres Pero no Que no Que no Tú dices que me quieres, pero no, que no, que no Porque tu amor me quiere Me quieres, sí, pero de qué manera No comprendo tu amor, no lo comprendo Querer es entregar la vida entera A quien de veras se le está queriendo Me quieres, sí, pero hasta dónde Llegará tu amor, que ni a besarte atreves Continuamos con más de Salsa y algo más Con Alejandro Suárez por la Mejor FM 97.7 Tu amor es muy extraño, no lo entiendo para nada Acariciándome y me das la puñalada Tú dices que me quieres, tú dices que me amas Pero siempre me echas a las llamas En el amor no se engaña a la persona que tú quieres Si es que la quieres con el alma Y así yo te quiero a ti, te quiero a ti Salsa y algo más Con Alejandro Suárez Por la Mejor FM Henry Fiol, señoras y señores Henry Fiol en Maracaibo, Oriental Oye, baby, pa' que lo bailes Mirar a mí pa' que lo goces Maracaibo pa' que lo bailes Cosas buenas pa' que lo goces En la isla de Manhattan Y por todo Nueva York Por la isla de Manhattan Y por todo Nueva York Cuando escuchan mi sabor Las mamis se arrebatan Para que tú lo bailes Para que tú lo goces Pa' que tú lo bailes Oye, baby, pa' que lo goces Maracaibo pa' que lo bailes Cosas chulas pa' que lo goces Alejandro Suárez En Salsa y algo más Por la Mejor FM Cuando necesito mucho más de ti Siempre te niegas a escuchar Siempre hay una excusa para cumplir Que nada pasa Cuando quiero verte y no te puedo hallar Nunca hay tiempo para los dos Y aunque sea una duda para resolver Siempre me dicen Que estás cansada Que estás indispuesta Que no tienes tiempo Que será mañana Que ya habrá un momento Que te vuelves loca De tanto pensar Más salsa Más música Alejandro Suárez En Salsa y algo más Que linda está la mañana En esta verde pradera En esta verde pradera Que linda está la mañana En esta verde pradera Cuanta belleza se encierra En esta extensa sabana No te embriagas los olores Que el verde campo despide No te embriagas los olores Que el verde campo despide Ni sientes que te revive Continuamos con más de Salsa Y algo más Con Alejandro Suárez Por la mejor FM 97.7 Si los rumberos me llaman Yo los pongo a Guarantía Si los rumberos me llaman Yo los pongo a Guarantía Y va a sonar Mi guaguaco Y va a sonar Mi guaguaco Con Guiro, Tim, Bar y Piano Para que puedan gozar Con Guiro, Tim, Bar y Piano Para que puedan gozar Salsa y algo más Con Alejandro Suárez Por la mejor FM Ven que te necesito Te necesito, te necesito No quiero que tú te vayas No quiero sentirme sola en la cama Te quiero ser el amor Quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre Que te quiere decir Ven que te necesito Te necesito Esa cintura cuando se menea Y yo estoy dentro de ti Me hace enloquecer Háblame en el oído Dime cosas lindas Dime papicín Aráñame toda la espalda Alejandro Suárez En salsa y algo más Por la mejor FM Mi jeva me dice a mí Que yo no la trato bien Porque la música a mí me atrae Más que mi cacique Ya Se lo trato de explicar Ella me dice Que va Y por eso yo le digo Oye mami Oído Siento adentro un movimiento Que me hace gozar el son Y como los pollos gozan Lo canto con emoción Salsa bien brava Te traigo Para que gozan los pollos Más salsa Más música Alejandro Suárez En salsa y algo más Ya no se ve El humilde campesino Bajar de la montaña Por el camino Ya no se ve el trapiche El pilón y la maceta No se ve la carreta Ni de bajas el bollío Ya no hay aroma De caña Y café Y en la montaña El perdón no se ve Salsa y algo más Con Alejandro Suárez Por la mejor FM Yo no sé por qué razón Si lo nuestro terminó Tú te empeñas en echarle leña al fuego Será que tu corazón Ya se mal acostumbró A esa forma de querer Como yo quiero No te quiero lastimar Pero debes entender Que mi corazón ahora tiene dueño Lo que hubo entre los dos Sé que fue muy especial Pero ella cambió mi vida por completo La dueña de mis amores Lleno mi vida de aliento Que amaneceres intensos De las caricias más nobles Escuchaste lo mejor de la salsa Solo música perfectamente seleccionada La mejor FM Presentó Salsa y algo más Con Alejandro Suárez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!